En el apartamento de Joan. Joan, el amigo de Jaime, vive en un apartamento y ha invitado a comer a Ana, Laura y Jaime. El apartamento es pequeño. Hay solamente un saloncito, un dormitorio, una cocina y un cuarto de baño. Los muebles son sencillos pero alegres y Joan tiene muchos libros, una radio, un televisor, un tocadiscos y muchos discos. A Laura y a Ana, que tienen que vivir en una habitación pequeña del hotel, el apartamento les parece lujosísimo. Oye, ¿vives aquí solo? Pregunta Ana. Sí, vivo solo. ¿Y quién hace las cosas de la casa? Pues yo. ¿O es que crees que un hombre no puede limpiar ni hacerse la comida? Mi madre y mis hermanos no pueden, dice Laura. Mi madre tiene que hacerlo todo. Cuando yo vivía en casa de mis padres, tampoco sabía guisar ni limpiar. Era mi madre la que limpiaba la casa y guisaba. Pero ahora he aprendido. Joan sirve un aperitivo a sus amigos. Laura y Jaime se sientan. Pero Ana va por la habitación mirando los muebles, los cuadros, los libros, los discos. Un álbum de fotos, dice de repente. Me gusta mucho ver fotos. Son fotografías antiguas, dice Joan. No importa, vamos a verlas. Ana abre el álbum. En la primera página hay una fotografía familiar tomada en un jardín, delante de una casa. ¿Este eres tú? Pregunta Ana, señalando a un chico en la foto. Sí, soy yo. Entonces tenía 15 años. ¿Es esta tu casa? Pregunta Laura. No, es la casa de mis abuelos. Viven en un pueblo. Cuando yo era niño, íbamos al pueblo todos los veranos. Mis tíos y mis iban también. Era muy divertido. Hacíamos excursiones, íbamos a nadar al río y yo jugaba al fútbol con los chicos del pueblo. Teníamos un equipo estupendo. Mis abuelos también vivían en un pueblo, dice Jaime. Tenían una casa antigua, muy grande. Era una casa de piedra, con dos balcones llenos de geranios. Había también una bodega. Por la noche, los chicos no queríamos bajar a la bodega, porque creíamos que allí había un fantasma. —¡Eh, oye! —dice de repente Ana. —¿No huele a quemado? —¡La comida! —exclama Joan y sale corriendo. Pero no pasa nada. La paella cuece y está casi a punto. —¡Qué susto te he dado! —dice Ana cuando Joan vuelve de la cocina. —No le ha quemado. Era una broma. Jaime, Ana y Laura ayudan a Joan a poner la mesa. Sacan del armario un mantel, servilletas, cucharas, tenedores, cuchillos, platos y vasos. Por fin se sientan a comer. La paella está estupenda. —¡Qué bien cocinas, Joan! —dice Laura. —¿Si te casas, vas a ayudar también a tu mujer a guisar y a limpiar? —Sí, naturalmente. Creo que en casa todos deben repartirse el trabajo. —Pues yo prefiero casarme con una mujer como las de antes. Una mujer como nuestras madres. Es más cómodo —dice Jaime. —Egoísta. —Eres un buen partido, Joan —dice Ana riendo. —¿Quieres casarte conmigo?